Hola gente como están? Hoy vamos a hacer un pan relleno, lo vamos a hacer en un molde de pan dulce miren que lindo que queda, así que bueno vamos a ir a la receta para que no se pierdan nada espero que lo disfruten y que lo hagan, gracias bueno, estábamos haciendo pan y se nos dio por querer comer un pan distinto así que vamos a hacer una mezcla, la masa del pan, del pan que está en el canal y también como pueden ver, bueno hijo, como pueden ver en el canal también en la, ahí está, hay una receta de un pan relleno con jamón y queso pero esta vez lo vamos a hacer distinto acá encontré un molde que usamos para los pan dulce así que lo vamos a hacer en este molde con jamón, queso, igual pero lo vamos a hacer en un molde bueno, como ya les dije la receta está en el canal hay varios tipos de panes, pueden hacer el que más les guste el del pan relleno, el del pan para vender el del pan con leche, el que más les guste bueno, acá tenemos la masa de pan ahora las vamos a dejar vamos a poner un poquito de harina la vamos a estirar bueno, entonces teníamos masa de pan el pan que más les gusta a ustedes que encuentren en el canal lo estiramos bien y vamos a agarrar paleta o jamón y le vamos a poner vamos a poner ahí así le vamos a poner queso ahí te doy queso cremoso, queso fresco, queso sardo el queso que tengan, el queso que más les guste ese le van a poner bueno, ponemos así acá nos quedó medio ahí y lo vamos a enroscar así lo enroscamos recuerden que el molde no necesita nada porque no se pega hemos hecho pan dulce y pudimos ver que no se pegan así que bueno, este lo vamos a hacer así cerramos bien ahí vamos a agarrar nuestro molde esto lo vamos a dejar leudar hasta que llegue a la mitad del molde hasta que duplique el volumen así lo vamos a poner claro lo vamos a dejar a que leude bien, bien leudado y después lo vamos a meter al horno y ahí esperar ya pusimos a leudar nuestro pan así ahora vamos se nos deformó un poquito no importa ahora vamos a agarrar y lo vamos a pintar con un poquito de huevo huevo batido sí, pintalo ahí mi ayudante lo va a pintar y lo vamos a llevar a un horno precalentado 180 grados por unos 40-45 minutos cuando está bien doradito arriba lo sacamos y lo dejamos enfriar y le pusimos el huevo antes de ponerlo en el horno le vamos a echar las semillitas que usamos para los pancitos de hamburguesa lo vamos a echar por arriba no tanto pero bueno ya estaríamos así que bueno así lo vamos a llevar al horno bueno acá ya tenemos nuestro pancito relleno terminado miren qué lindo que quedó así que bueno espero que lo hagan que lo disfruten y no olviden suscribirse al canal para que sigamos compartiendo cosas ricas gracias